Bueno, bienvenidos, estimados seres de diferentes latitudes del mundo. La verdad que el día de hoy estamos muy contentos. Tenemos un gran invitado que ya nos visita en la antigua casa, nos visitó en varias oportunidades, y esta es la primera vez que lo tenemos en esta nueva propuesta comunicacional llamada Canal Dirección Correcta. Estamos saliendo al aire por tres plataformas simultáneas. Saludos a los que están en Facebook, los que están en Twitch, y por supuesto los que están en Odise. Agradecer también la gentileza de Marion, de Marion Jara, que está a cargo de los controles técnicos, de los mandos técnicos, de las perillas, como decimos nosotros, y la que hace posible que en el fondo se pueda llevar efecto a través de las tres plataformas antes señaladas. También, por supuesto, agradecer la gentileza de cada uno de nuestros seres que están ya en conexión de diferentes latitudes del mundo. Bienvenido a todos nuestros compatriotas chilenos, a los seres del mundo, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y con especial afecto España y los alrededores de Europa, con los cuales tenemos cinco horas de diferencia horaria y ya tenemos a muchos de ustedes acá en la conexión. Solo pedirles que, por favor, compartan, ayúdenos a compartir en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en Facebook. La verdad que la información que circula acá no debe quedar acá. Tenemos que ir a la vereda al frente y es ahí donde tenemos que instalar estos temas que ustedes en ninguna otra parte los van a encontrar, porque son temas que son muy confejos, muy vetados, digamos, por la oficialía informativa. Dicho eso, ya saludamos, saludamos a Marion y, por supuesto, vamos saludando al dueño Casa, como digo yo, al panelista estable en el programa Derribando Paradigmas, un programa que se lleva a efecto todos los días viernes a partir de las 19 horas Chile-Argentina-Uruguay. Y bienvenido, estimado Manu, desde España. Adelante, Manu. Buenas noches, un viernes más, como siempre os digo. Muchas gracias a todos los que, y las que venís aquí a por un poquito de información o entretenimiento o llamadlo como queráis. Espero que hoy disfrutéis mucho. Tenemos, como ya sabéis, a un gran invitado que pronto pasará a dar el saludo y, nada, espero que disfrutéis muchísimo y muy buenas noches a todo el mundo. Tardes para vosotros. Gracias y bienvenido, estimado Manu. Y tal como tú lo has dicho, tenemos un gran invitado, uno de los grandes. Porque la verdad que el conocimiento, digamos, es difícil de adquirirlo y cuando tenemos la posibilidad de tener a alguien que maneja no tan solo el tema ATP, sino que son muchos y variados los temas que maneja, para nosotros la verdad que es un gran orgullo y desde acá yo agradecer, por supuesto, su participación el día de hoy. Hemos tenido la participación de Guillermo Gutt, de David Barea, de Sánchez Má, etcétera, etcétera. Y el día de hoy nos congratulece tener la gentileza en esta conexión exclusiva de Iru Landucci. Bienvenido, estimado Iru. Saludos a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia, obviamente. Y bueno, acá listo para charlar un rato y pasar un lindo momento. Gracias, estimado. Y bienvenido, Iru. Perfecto, estimado Iru. Están llegando muchos saludos a los seres que están al otro lado. Muchos son los saludos que están llegando. Así que vamos de inmediato. Adoriendo este coloquio. Adelante, estimado Manu. Vale. Pues como hemos dicho antes en la previa, me gustaría recuperar aquella última pregunta que se quedó así un poquito en el aire. Y que, como nos ha comentado Iru, no tiene un modelo en sí que se pueda explicar tal cual. Pero sí alguna aproximación. Entonces, bueno, pues repito la pregunta para aquellos que no recuerdan. Y empezamos. Que era que las fases lunares dentro del modelo de la Tierra plana, que cómo se podrían dar. Entonces, bueno, pues a ver si por lo menos nos acercamos un poquitín. Y nada, dejamos a Iru que plante el trabajo que tenga guardado y nada, y que lo disfrutéis. Y si tenéis alguna pregunta o algo de eso, pues ya sabéis, como siempre, pues la vais poniendo en el chat y se irán respondiendo siempre y cuando esté en nuestra mano. Claramente, ¿no? Ante todo eso, si hay algo que uno no se jacta de tener es un poco la respuesta para todo. Mirá, con respecto a las fases lunares, voy a compartir pantalla brevemente. A ver, aquí tengo que presentar. Yo me acuerdo que en su momento había sido abordado. Digo en su momento porque esta es una discusión que viene de la mano, ¿no? De hace ya muchos años. Y hay que diferenciar un poco primero lo que es la temática de Tierra plana y luego, ¿no? De manera indirecta, si así se quiere, el hecho de tratar de entender y dar una explicación a un fenómeno que observamos. Observamos que la Luna, lógicamente, tiene fases lunares, como tienen algunos cuerpos celestes. Pero la pregunta siempre recae en cómo es que sucede ese fenómeno. ¿Es por voluntad propia? ¿Es por características de administración propia? ¿Es por un reflejo directo de la luz del Sol? ¿Cómo se da eso en la Tierra plana? Lo cual no hace, esto hay que dejarlo claro y remarcar, no hace a que si la Tierra es plana o no porque la Luna tenga fases, ¿no? Obviamente que la Tierra plana se constata desde la investigación propiamente en la Tierra plana, en la Tierra, haciendo medición a larga distancia, y todo lo que ya sabemos. Recuerdo, por ejemplo, un canal que se llama My Perspective, está en inglés, obviamente creo que tiene un audio, no lo recuerdo muy bien, pero decía, estas son las fases lunares creadas en un periodo de 30 días, intentaba hacer una especie de boceto en el cual utiliza un círculo de 360 grados, bueno, dividido simplemente para la aproximación, y va explicando en este contexto de una interacción con la luz solar, pero sobre un plano, de hecho, sobre el plano eclíptico, si se quiere. Digo esto, ¿por qué? Porque hay que tener varias cuestiones en mente. Por ejemplo, en el modelo heliocéntrico, lo explican como una esfera, y la Luna le va girando así, le va girando también en una forma de plano, no es que la Luna va girándole así. ¿Bien? ¿Me siguen? O sea, la Luna, en el modelo heliocéntrico, también va girando como va girando acá. Que tenga interacción con una fuente de luz, lógicamente, es viable, ¿por qué no? El tema es que al no poder observar el modelo desde afuera, perdón que se me abrió esto, el tema de no poder ir observando el modelo desde afuera, lógicamente, que tal vez es difícil de perspectivar, ¿no? De realmente decir está sucediendo puntualmente de esta forma. Acá, por ejemplo, hay una imagen estática de lo que sería esta interacción. Déjenme que hago así. O sea, estamos hablando de un modelo muy simplificado. Lógicamente, la Luna se mueve a una velocidad distinta de la del Sol. El Sol da un recorrido de 24 horas en un día, la Luna no. Entonces, bueno, hay varios parámetros a tener en cuenta. Voy a ir mostrando cosas salteadas, simplemente para que más o menos la gente se haga una imagen. Acá, lo que están haciendo es simplemente orbitando ese, está, están moviendo la luz, la fuente de luz alrededor de la Luna. repito, esto no es nada científico en sí, no es una simulación, es una esquematización, como tantas veces hemos visto en el modelo oleocéntrico para explicar ciertos fenómenos. Hay que verlo muy pausado, leyendo lo que va diciendo abajo, lamentablemente no es tan castellano, también plantea una situación de contradicción con el modelo oleocéntrico en términos de las fases lunares. Yo creo que en ese sentido puede ser una, este, que haya que hacer una revisión, pero volvemos a lo mismo. Lo máximo que podemos revisionar este tipo de cosas siempre es desde el suelo, nunca desde arriba, nunca desde afuera, entonces muchas veces, ahí entra un poco de simbolismo, este, muchas veces incluso esta misma persona en su canal de My Perspective utiliza lo de las fases lunares como una manera de desbancar al modelo oleocéntrico, por ejemplo. Entonces, me parece que es una temática, ¿no? Esto sería el planeta Tierra, ¿sí? Esto sería el Sol, esto sería Mercurio, esta sería la Luna, esta sería la persona, ¿no? En esta situación de la Luna orbitándole en ese plano de la eclíptica, y con respecto a lo que es muchas veces el hecho de lo que se observa naturalmente en la realidad. Recordemos que el modelo oleocéntrico hay veces que asumen que el Sol es una fuente de luz distante y fija, porque ellos mismos lo decían, simplifica el modelo, simplifica la explicación, no significa que sea una realidad, simplemente desde Tierra me simplifica a mí lo que estoy observando, pero después por simplificar de esa manera no coincide con otras, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay quiebres en el propio modelo. Y no tengo mucho más para aportar que esto, lo que puedo decir es que desde una perspectiva tal vez de lo que es esto esto sí tiene audio no sé si se escucha si se escucha bueno, acá está toda la explicación de parte del autor de este video repito es para tomárselo a aquellos que lo quieran lo puedo enviar por correo a ustedes y se los pide sin ningún problema hay que escuchar la explicación simplemente pero digo que también puede estar sucediendo que no sea una perdón esto es otra cosa cerremos aquí también puede estar sucediendo algo del estilo de una interacción eléctrica por ejemplo esto es una simple bola de esas que retienen la interacción de la luz siempre se ha hablado de que el sol es un cátodo y la luna es un ánodo así como se puede visualizar en esta interacción a través de plasma y electricidad hay muchos que dicen soy aquellos que dicen que la luna y el sol son fuentes de luz fría plasmáticas eléctricas y sin la necesidad de ese puente que se ve a nivel aquí con los rayos así conectados digo simplemente el hecho de puede estar habiendo una interacción en cuanto a de qué lado recibe esa conexión con la fuente de luz primaria de electricidad primaria digo esto también porque por ejemplo en términos de el universo eléctrico se puede explicar bueno se han visto impactos en la luna ellos lo llaman impacto estos son vídeos oficiales que más que un impacto parece una descarga eléctrica en lugar eso que ustedes ven ahí eso que está ahí eso está filmado esto que sucede así todo rápido que hace desaparece eso que está ahí la ciencia oficial dice que eso fue un impacto de un meteorito dónde está el meteorito dónde salió el polvo dónde salieron volando escombros acá vamos a ver otro y eso parece más una descarga eléctrica que un meteorito que no eyecta ningún tipo de masa ni de material no hay nada acá hay otro puse tres hay muchos de estos hay muchos de estos y dentro del universo eléctrico por ejemplo cuando uno intenta explicar la formación de cráteres en la luna hay cráteres simples que uno podría asumir que es un impacto de un meteorito a pesar de que no deja ningún tipo de arrastre lo cual es curioso porque es como que todos los meteoritos le impactan recto le impactan a 90 grados y no hay arrastre no hay una cosa de al menos en términos de proyectil muy curioso ninguno entra oblicuo ni nada por el estilo sin embargo en términos de generación eléctrica todos los tipos de cráteres incluso estos que son así lo que se llaman cadena de cráteres que no es que es un meteorito que fue arrastrando sino que es uno al lado del otro lo cual uno debería suponer que bueno a lo largo del tiempo fueron cayendo meteoritos uno al ladito del otro un impacto uno al lado del otro este tipo de impactos también incluso ya acá los cráteres complejos ya es muy difícil explicar con un simple impacto de meteorito incluso por la profundidad que tienen es muy poco profundo y no tiene una base no tiene un hundimiento este producto tal vez sino que es una base plana muy muy plana con apenas una una pared que este la gente del universo eléctrico los recrea bastante este similares y la propuesta justamente incluso los este cráteres con picos centrales también es muy difícil de de suponer en en términos de un impacto de meteorito a lo que voy con esto es que hay una interacción eléctrica en la luna si es producto del sol o es producto de ella misma bueno ahí ya serán cuestiones esto ya es formación de ríos y demás a través de canales no este esto es de la mano del universo eléctrico y justamente acá explican también todas esas cuestiones que vemos aquí en tierra desde ríos hasta este valles colinas montañas el cañón del colorado etcétera etcétera con electricidad se puede formar y si querés nos ponemos un poco más simbólicos y Zeus con el poder del rayo este ha creado este mundo tal vez en términos geológicos bueno con electricidad se puede observar un montón de fenómenos que nosotros este hoy en día la ciencia oficial atribuye a eones de tiempo este y miles de millones de impactos de meteoritos o de cuestiones que tiene que ver con este terremotos y una formación desde el magma mismo hasta que la tierra se enfrió y demás este esto en miniatura es un cañón del colorado básicamente con los topes bien cortados arriba como se ve en la geología actual y demás entonces digo hay una tendencia este a interacciones eléctricas y por lo tanto tal vez la luna tenga una propiedad este su luz propia ¿no? como dicen muchas veces de hecho es curioso que en luna llena no tenemos el punto especular en la luna por ejemplo cuando es cuando es cuando está en fases este se ve ¿no? parece ahí bastante sólida parece como independientemente si es esférica o no la verdad que no no es algo que me quite el sueño que sea una esfera o no porque no tendría nada que ver con la forma de la tierra pero es curioso que cuando está totalmente iluminada no tiene ningún tipo de este de punto especular lo cual no digo que es raro pero digo que es curioso al menos para tener en cuenta en la antigua mitología este se decía se le decía que la luna era este un enigma justamente se le se le daba la propiedad de enigma a la luna déjenme que lo muestro a través de el video de la máquina de tesla que lo tengo lo estoy buscando aquí brevemente la máquina de tesla vamos a poner a ver acá acá se decía no este simplemente como como un dato de color en el universo eléctrico no en la explicación compleja tal vez de toda la simbología detrás que dejaban los antiguos este en cuanto al funcionamiento de nuestro de nuestro cosmos cuando llegaba a la parte de la luna los arquetipos los arquetipos de cada planeta y demás se mencionaba déjenme que adelanto estas son cuestiones mías de un sol eléctrico los sprites las formaciones adelante un poquitito hasta llegar por aquí la luna aquí está la luna 28 días este bueno su nota musical característica no ponían moon de enigma nada lo dejo como un dato curioso justamente no 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 es un dato científico es un dato histórico es un dato gnóstico si se quiere lo que fuere este bueno está categorizada como el ánodo este justamente también haciendo referencia ¿no? si hay un ánodo hay un cátodo hay algo que recibe hay algo que provee este en términos obviamente eléctricos por lo tanto este lo mantengo siempre en en el enigma la verdad que es es un enigma este la luna entonces en términos propiamente a la tierra plana yo veo a J. Toland y me muestra un objeto este a 950 kilómetros simplemente elevándose 10 kilómetros de altura no tengo dudas este al respecto pero si este sé que el el ámbito de las alturas superiores mayores aquello que se llama por lo general el espacio profundo o el espacio sigue siendo un enigma en su totalidad por más que nosotros desde aquí desde tierra podamos observar el fenómeno podamos predecirlo predecirlo en base a que por suerte repiten sus ciclos una y otra y otra vez no es un sistema caótico por lo tanto no hay una variación de sus ritmos y entonces claro después de siglos de observación y siempre hace lo mismo simplemente es cuestión de anotar la estadística no es que estás prediciendo es que simplemente se mantiene lo mismo y bueno no tengo mucho más para aportar que eso maestro mira Irú hay por acá algunos comentarios preguntas Silvia Fernández compartiota de la etudia de Argentina dice igual hola estimado Irú dice gusto en saludarte los registros más antiguos del mapa lunar se supone que son los de Galileo o también de Thomas Harriot y esas representaciones coinciden casi calcadas con las fotos posteriores cómo es posible que la erosión no haya actuado o esos golpes eléctricos bueno que puede ser que los golpes eléctricos de formación es igual que aquí en la tierra básicamente o sea el cañón del colorado es el cañón del colorado del que se lo registró prácticamente este supongo que si no hay ninguna interacción mayor no tiene por qué alterarse la la geología este al menos la principal tal vez en términos minúsculos si haya habido este pequeñas modificaciones pero en las características principales este no ha cambiado este pero es por una cuestión digo tal vez repito no este fíjate que lo mismo sucede con Júpiter por ejemplo la famosa mancha de Júpiter se dice que es la tormenta más este duradera de de todo el sistema solar y que lleva más no sé cuántos años este inmutable prácticamente ¿no? y entonces bueno ellos lo justifican con eso este después el resto digo creo que hay un periodo hay un principio en donde todo esto se se haya creado seguramente y y luego la modificación o la alteración de de dicha geología vaya a saber uno si nosotros lo vamos a poder evidenciar perfecto dos comentarios más antes de ir con Manu Oscar Kele de Argentina dice mis felicitaciones al grupo a Iru a los hermanos Barea y otros que van dejando un poco el tema tierra plana para seguir investigando en otros temas que hacen que hacen al engaño sufrido por la humanidad en años dicen por acá Jorge Ibarpeña de Chile dice tal vez la luna sea un cuerpo tecnológico puesto cerca de la tierra para algún fin por algún tipo de inteligencia humana o no yo no no abogo mucho por el modelo de David Icke entre tantos otros donde la luna representa una nave y entonces es una antena y esa antena es para vigilarnos me preocupa más las cámaras que ponen en todas las ciudades me preocupa más el reconocimiento facial chino me preocupa más el crédito social etcétera etcétera que eso sí lo puedo evidenciar de manera directa y no la luna que me parece que si bien tiene sus características es geometría sagrada tiene su frecuencia tiene su luminosidad tiene su vibración tiene su energía que irradia tiene su arquetipo tiene su simbología bueno tiene su misterio su enigma pero no tengo por qué pensar que es una nave extraterrestre que me esté espiando me espían otros que están acá bien cerquita y que los podemos identificar me preocupa más eso que que haya un bichito adentro de la luna mirando por un cráter Iru por acá Rosa María desde España Madrid España dice pregunta la luna tiene agua y de ser así ¿a qué es debido? no bueno esas son noticias este creo yo que está haciendo referencia a noticias o a titulares más de las características de lo que nosotros llamamos la fake news noticias de la NASA que supuestamente la luna tiene depósitos de agua otros hablan de que la luna lo que pasa es que acá creo que hay mucha simbología recordemos que el modelo oleocéntrico es un modelo vamos a decirlo así para que se entienda es un modelo patriarcal ¿no? donde la importancia mayor la tiene la masculinidad el sol que representa la figura de lo masculino la luna que representa la figura de lo femenino la figura digo arquetípicamente ¿no? este es como disminuida y eso se traslada un poco en cuestiones simbólicas o sea en la iglesia católica de donde proviene incluso la doctrina copernicana las mujeres son monjas pero nunca van a llegar a las mismas condiciones que tal vez llegan los hombres los relatos bíblicos de que el hombre la mujer está hecha de la costilla del hombre tiene incluso su semejanza por ejemplo se dice que científicamente te dice la NASA que la luna posee helio 3 que casualmente el helio es como se nombra el sol o sea como que la luna posee al hombre como que es la luna pero que está hecho del hombre del sol entonces todos esos relatos yo los tomo más míticos que científicos primero porque no hay nadie que haya llegado a la luna y ni siquiera no lo digo en términos humanos digo en términos incluso tecnológicos no es que las misiones rusas llegaron a la luna y posaron una nave y entonces tomaron muestras y los chinos fueron al lado oculto a ver si se podía cultivar seda con un gusano es todo noticia barata para sostener un relato y tratar de mantener una historia que creo que se cae a pedazos todos los días ese es mi punto de vista no quiere decir que sea el correcto pero digo lo tomo más desde ese lado de acuerdo gracias Iru adelante Vanu vale yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Iru sobre el sol eléctrico la propia luna que sea pues eso plasmática con electricidad y de hecho como te he comentado antes de que llegase Iru anoche Iru en el programa que emitiste aquí en Twitch mostraste que antes en una de las presentaciones que has hecho salía la imagen de eso que nos venden como llamaradas solares que realmente cuando lo vemos al lado de una bobina pasando electricidad de un sitio a otro se ve igual o por ejemplo aquí con los con los rayos estos que aquí en esta imagen esas llamaradas solares que nos dicen de arriba a la derecha es muy similar a los arcos voltaicos que estamos viendo aquí me cuadra más que eso sea plasma electricidad que va pasando pues de un sitio a otro que que sea pues explosiones de fuego por así decirlo de llamaradas me cuadra mucho más en el vacío del espacio encima claro claro o sea como prendes fuego algo que si no tienes el acelerador que es el propio oxígeno si no lo tienes no no puedes hacer fuego pero bueno en cambio el plasma al vacío es donde mejor funciona claro hay por eso las bombillas por ejemplo de plasma están al vacío si no no se podría en cuanto tú rompes el cristal ya no haces nada y aquí por ejemplo con con estas imágenes que tenemos aquí abajo de los rayos estos que se crean se ve perfectamente igual que dijiste anoche que hay un tope o sea que los rayos lanzan hacia arriba energía y llega un momento en el que se ve como que choca contra algo que a la vista es invisible pero se ve como que de ahí ya no puede subir más a altura de unos ciento y poco kilómetros eso esa imagen se ve como llega arriba y ya no ya no sube más hacia arriba bien sea por la fluidez que hay ahí arriba los fluidos que tenga que no lo permitan o a saber qué pero se ve perfectamente que es lo mismo que sucedió cuando hicieron las pruebas con las bombas atómicas claro no subía más de una de una distancia cuando eso en teoría debería irse para todos sitios sí incluso también en el eclipse en el eclipse lunar es curioso porque comienza o sea acá supuestamente es la sombra de la tierra pero ¿por qué indico esto? volvamos al punto de las fases esto supuestamente es la sombra de la tierra nosotros sabemos por el selenelio y porque la tierra no es una esfera que esto no es la sombra de la tierra y acá estaría completamente iluminada la luna y entonces acá ya no habría una interacción de la luz del sol con respecto a su posición ¿me entendés lo que te quiero decir? porque acá la luna está completa y empieza a a sufrir entre comillas una fase completa de anulación de luz entonces no es la sombra de la tierra no tiene que ver con la posición de donde está el sol pero sin embargo está teniendo como un reinicio ¿no? como una fase acelerada ¿no? está cuarto menguante y de golpe hasta ahí está todo bien ahí yo te muestro esto y te digo esto es una fase lunar y vos me decís sí y no no es una fase lunar y tampoco creo que sea la sombra podrá ser la sombra de un orbe no luminescense como decían por ejemplo algunos astrónomos en su tiempo ¿no? cuerpos cósmicos oscuros de gran tamaño que podían producir los eclipses lo mismo también comentaban algunos otros con respecto a Raju y Ketu no lo sabemos no lo sabemos pero quiero decir acá hay algo similar a lo que nosotros vemos como fase sin embargo en el momento donde la luna tendría que estar en absoluta sombra porque hasta este momento está en absoluta sombra de golpe se pone roja no bueno eso en realidad es que la tierra es una esfera y al ser una esfera la la atmósfera que actúa de lente en ese bordecito hace que los rayos de sol pasen se filtren y solamente quede el infrarrojo y por eso se tiñe de rojo es una aventura una aventura demasiado poco creíble en mi manera de ver pero digo esto podría ser un indicador de una propiedad de la luna que puede estar teniendo una relación directa con la orientación al sol pero que no necesariamente sea por una cuestión pura y exclusivamente del sol también puede tener su propia este su propio ciclo que administra este el propio cuerpo celeste este por decirlo así como el sol tiene su propio este su propia energía que nadie sabe de dónde la obtiene ¿no? este aquellos más aventureros de un estilo de Eric Dolar este más que comulgan más con el universo eléctrico te dicen mira la verdad es que nadie sabe de dónde obtiene la energía el sol y la ciencia oficial te dice no en realidad el sol si tiene aunque nosotros no detectemos los neutrinos no podamos explicar la transferencia del calor del centro hacia afuera etcétera etcétera pero no importa el sol va a durar 5 mil millones de años porque tiene combustible para bueno pero no me estás diciendo nada o sea lo que me estás diciendo es un cuento para niños ¿me entendés? entonces acá por ejemplo dentro del universo eléctrico cuando alguien quiere recrear un sol en un jarrón ¿me entendés? acá lo que te están diciendo es es plasma tengo que sí o sí si yo quiero formar un sol una estrella en una jarra necesito olvidarme que el universo es gravitacional tengo que abordar el universo desde luz y sonido y magnético y este cuando el tipo le preguntan dice la verdad que y este no es Eric Dolar es otro dice la verdad que el sol es un transformador pero de otra dimensión voy a dejarlo para que quede en registro legan el subtítulo para que no se haga trabado y estar poniendo pausa cada 6 segundos we are so excited to be here today so the first time I met Paul this was many years ago I walked in and he said Karen I created this sun in a jar I got this star in a jar I'm like you're kidding me he's like oh yeah all that stuff you've learned put it on the back of your brain because I'm going to show you something awesome but this is just to show off Paul and some of the really neat ways that elements work and that chemistry works and so what this really is is an oversimplification of what dragon really is it's combining a yin and yang energy frequency together and they both attract they want what each other has there's value in that exchange so contrary to what they teach in science contrary to what they teach in science the universe is actually magnetic and light the universe is actually magnetic and light it's not gravitational driven it's not gravitational driven so what this is is I'm going to induce an electrical and magnetic field this outer ball is the male or yang field and this silver one inside is the yin or female field so just like males and females like to do they are going to go at it so with no further ado I'm going to now put this over in order to help so instead of a sun actually being a fusion generator eating its own hydrogen and helium and over time you know it's going to use all of its fuel it's actually being the sun is actually being powered by something else there's something else that's acting on that female o sea ahí ya como que dice bueno mira si vos querés creerte que el sol es hidrógeno y helio comiéndose a sí mismo en esta idea de autofagocitarse está todo bien pero eventualmente se va a quedar sin potencia nosotros no hemos visto ni un solo cambio de potencia en el sol más allá de las llamadas solares de los periodos solares de ciclos de 11 años de máximo solar mínimo solar pero es simplemente eso dice esto es algo que hay algo más allá que no sabemos qué es tal vez para mí es el campo del éter lógicamente la excitación del éter pero digo hay algo más allá que actúa sobre el campo femenino si lo quieres ver de esa forma vamos a ver cómo continúa y ese algo más es lo que crea esa propiedad de un sol y después acá Eric Dollar justamente también replica y dice no hay fusión en el sol no sabemos cómo funciona el sol es un transformador de alguna otra dimensión pero no está quemando nada no tiene que hacerlo es un convertidor nadie sabe de qué pero ahí está eso es lo que hace y eso es lo único que puede hacer y bueno después acá continúa que el sol no es visible en el espacio bueno si no hay materia involucrada nadie podría ver el sol la atmósfera de la tierra es un poco lo que genera esa esa cuestión de interacción y el problema que nosotros ya sabemos incluso con la imagen que tiene detrás Manu no se ven las estrellas una vez que uno sobrepasa las capas atmosféricas más densas si se sigue viendo el sol si se sigue viendo la luna pero bueno vamos a escuchar lo que dice Eric Dollar lo que necesitaban era como todas las teorías colapsan cuando nadie puede ver las estrellas en el espacio y luego acá tenemos esta imagen de una cámara de altitud bueno con un brazo robótico que va tapando el sol porque lo que buscaban era justamente ver sin que la cámara se sature por la entrada de luz del sol el tema por eso va siguiendo porque el sol se va alejando no es que va descendiendo se va alejando y por lo tanto los rayos no son paralelos son bastante omnidireccionales chauera tóstenes y en el alejamiento del sol obviamente si yo tengo acá el dedo y lo empiezo a alejar va a parecer que lo estoy bajando pero está siempre a la misma altura es una cuestión de perspectiva pero el punto acá es que no se ven las estrellas o sea entonces nuevamente cuando uno quiere ir a recrear una estrella la propia revista Nature lo cita Nikola Tesla y dice que la manera de convertir sonido en luz es a través de la sonoluminiscencia y entonces tenemos un universo plasmático por lo tanto ¿por qué la luna no puede ser justamente eso? plasma equilibrándose a sí misma en resumidas cuentas dice Oscar acá lo que nosotros vemos no es el sol es una imagen eléctrica según lo que dice Eric Dollar por supuesto que emite ese transformador que llamamos sol sí a ver tal vez lo que estemos viendo no necesariamente digo es el objeto el objeto sol podemos estar viendo lo que es el punto focal para ponerlo un poco más claro podríamos estar viendo algo así a ver creo que lo tengo por aquí creo que lo tengo por acá acá podríamos estar viendo esto es una lente imagínense que esto es la atmósfera y cuando hay un gas involucrado como bien dijo Eric Dollar nosotros lo que podemos estar viendo es esto el punto focal eso está muy bien representado en la bombilla esa que sale aquí a la derecha porque yo aquí en algunos bares tienen bombillas de estas y muchas veces me he fijado en el reflejo que hace que es que es brutal o sea cuando lo miras realmente pues es como nuestro sol nosotros veríamos eso pero realmente el sol sería lo que es la bombilla que está encima que no tiene nada que ver con donde nosotros miramos eso me parece súper interesante cuando lo vi en persona que dije que es raro y eso fijáis cada una e incluso si giráis alrededor de esta propia bombilla esta imagen de abajo la vais a ver siempre mirando hacia vosotros independientemente de la postura que la miréis exactamente eso es lo que uno podría denominar posición aparente lo que se denomina posición aparente entonces básicamente el sol es un misterio también hablamos de la luna como un misterio pero en realidad todo el universo es un misterio el cosmos en sí es un lindo misterio de descubrir pero lo que se puede percibir esto está fuera de foco esto no es que la estrella es así lo más probable es que tal vez una estrella justamente al ser sonoluminiscencia tenga geometría sagrada ¿por qué? porque acá lo podemos ver esto no sería sonoluminiscencia pero esto es geometría sagrada ¿no? o sea una vibración entendamos el universo en términos de frecuencia vibración igual a energía la energía ordena la energía acomoda entonces empezamos a ver un lenguaje un lenguaje sagrado no matemáticas después vino la matemática la matemática es una invención del hombre siempre digo el mismo ejemplo nadie camina y ve una raíz cuadrada pero veo un brócoli y digo pucha ¿qué es esto? ¿no? este acá hay algo hay un sello hay un ADN de su creador de la naturaleza que interactúa en ese tipo de patrones y acá depende de dónde pone el dedo genera completamente ya otra figura y ya tiene otra geometría sagrada con simetría ¿no? o sea hay muchas cuestiones que uno solamente le asocia a veces al universo al cosmos y sin embargo lo podemos interpretar acá entonces esto es aplicable no solamente a una cuestión artística esto también es aplicable obviamente ¿no? en términos geométricos es lógico entender por qué lugares de culto utilizaban diseños y patrones de geometría sagrada como las catedrales los templos y todo ese tipo de cosas pero claro el propio cuerpo de un ser vivo sea un humano un perro también es un templo también tiene geometría sagrada dentro nuestras células nuestros cristales nuestra agua que corre por nuestro cuerpo y entonces todo esto lo podés conectar con la medicina germánica con samurai moto como se intenciona la comida como se intenciona el agua ¿por qué? porque en definitiva ese último cristal del agua que vos estás bebiendo va a tener una geometría sagrada dentro de hecho acá se puede percibir muy bien que la cuestión de los distintos hertz como operan en una burbuja de agua y se ve perfectamente el patrón entonces acá volvemos otra vez a lo mismo qué es lo que uno está pensando qué es lo que uno está sintiendo ¿no? este quién intencionó lo que vas a comer por eso se practicaba la bendición de los alimentos es simplemente tratar de cambiarle la frecuencia este entonces esto es un toroide con su respectiva frecuencia su respectiva armonía recordemos que la armonía no es ni la suma ni la resta ni el promedio es otra cosa que va más allá de una cuenta simple matemática entonces la verdad que todo ahí arriba pareciera estar en un líquido este en un campo y ese campo si lo podés hacer vibrar podés generar patrones podés generar geometría podés generar este bueno les hablaba siempre de la simplificación de los sólidos platónicos este incluso nuestras palabras este cuando uno habla el sonido que viaja por el aire no es una línea no es una onda así como te lo dibujan simplificadamente es un toroide es un vórtice lo que viaja nuestra voz genera cada letra del alfabeto que nosotros utilizamos tiene un toroide distinto por eso se practicaba este y se sigue practicando mantras todo es un toroide lo que pasa es que a nosotros nos muestran simplemente esta cuestión te dicen una onda de sonido claro si pará vos me estás simplificando el modelo me estás mostrando una onda pero esta onda si yo la llevo a un 3D es esto y si a esto mismo que acá es una simplificación absurda de un simple cilindro puesto al lado del otro representando la palabra I believe in you esto mismo cada uno de estos es es uno de estos entonces ahí empezamos a entender el poder de la palabra y por qué se crea con la palabra ¿por qué? porque si la palabra es sonido y el sonido crea luz porque el sonido crea una estrella como veíamos anteriormente en en la revista Nature y entonces ahí empieza a cerrar todo el ciclo si la luz es sonido y Dios dijo hágase la luz pero la luz no es el sol porque el sol lo hizo en el tercer día supuestamente entonces la luz en ese contexto es otra cosa es la electricidad y es el magnetismo las dos fuerzas que imperan en este en este reino de donde se desprende todo lo demás ¿no? por lo tanto todo está ahí integrado arrancamos hablando de una fase lunar ¿no? fíjate donde terminamos mira acá hay comentarios José Miguel Saba dice yo tengo una cámara Nikon P1000 enfoco a una estrella y se ve movimiento y colores envolventes como una neva sí pero eso es porque tenés la atmósfera por delante por eso se ve así la atmósfera es agua y eso hace que parezca que no parezca no o sea hay cambio de turbulencia hay cambio de temperatura en la atmósfera entonces se ve como si uno estuviese abajo del agua de hecho algunos telescopios utilizan un láser que apuntan a la a la capa de sodio que hay arriba la calientan y tratan de armonizar este una cierta área de la atmósfera para que quede sin cambio de temperatura y poder tener una una visual más limpia sin embargo siempre termina viéndose un punto de luz esto no es así esto es simplemente una distorsión que genera la atmósfera perfecto acá hay otra otra pregunta Silvia Fernández si me permites esto me parece muchísimo más real que lo que nos enseña NASA ah totalmente la NASA no tiene ningún tipo de de justificativo este para mostrar que una estrella es un no este si yo pongo que son las estrellas no tenés de nada para agarrarte para decirme que es un sol o sea tipos de estrella todo dibujado claro bárbaro incluso la propia aspecto es la cuestión de la tal vez mucha gente desconoce que la propia espectroscopía que fue creada por Ángelo Zeki un jesuita es esta idea de de poder básicamente reconocido por sus descubrimientos acerca de la dinámica de la cromoesfera solar como sus trabajos pioneros en la espectro espectrometría estelar a partir de lo que se estableció una clasificación conocida como la clase Zeki basada en las distintas clasificaciones estelares que se desarrollaron posteriormente entonces te dicen no esa estrella está hecha de seón esa estrella está hecha de hidrógeno y entonces está bien perfecto pero el hidrógeno nuevamente en un principio es un gas que no necesariamente tiene que estar combustionando de hecho esto es un emisor de de un espectro plasmático entonces por ejemplo vos ves esto ves la estrella bárbaro el método que ellos usan es este mismo que está acá esto acá no está quemando nada está excitado es un gas si es un gas que está excitado si también obviamente por eso está iluminado pero a esto vos le podés hacer espectrometría y está perfecto mirá si se si se abre de esta manera si se muestra de esta manera yo puedo determinar que es seón buenísimo pero no tiene por qué estar quemando absolutamente nada acá tenemos hidrógeno plasma hidrógeno plasmático ahí pum ah mirá buenísimo y eso es una estrella tranquilamente es luz es un gas sí bárbaro pero no significa que tiene que ser como ellos lo cuentan porque yo observo desde tierra eso entonces volvemos a lo mismo hasta que no vayas a tocar una así es como se ve por ejemplo el neón dentro de este método y acá sacaron el catálogo y decir no esa estrella está hecha de funciona así tiene que ser este otro sol tiene que ser otro sistema solar bueno esas son preguntas que quedan en el aire Eder Paz por acá dice muchas estrellas han muerto lo que vemos es el viaje de la luz claro esa es una linda historia poética este difundida una y otra vez este si eso fuese así si realmente la luz viajase en el vacío implicaría que la luz es una partícula y no existen tal cosa como partículas todo es un campo y entonces el universo no debería verse oscuro y este no debería verse entre comillas digo verse y por ejemplo este muchacho el famoso y querido William Schaffner él mismo porque después siempre está la cuestión esta de no bueno pero es la cámara en realidad la cámara no está este con la apertura correcta para que entre la luz bueno pero escuchame una cosa ¿en qué quedamos? ¿se ve o no se ven las estrellas en el espacio exterior? sin la cuestión de la cámara entonces de Grace Tyson te dice lo siguiente So that's that's why we have a blue sky Nice Now it's also why you can't see stars in the daytime other than the sun well wouldn't It's not, oh, you can't see stars in the daytime because the sun is out. The reason why you can't see stars in the daytime is because the scattered blue light has rendered our atmosphere aglow. Nice. The atmosphere is glowing blue light. And that prevents you from seeing the stars behind it. If you took away the atmosphere... You'd be able to look up and see the sun. The sun would be there, but then you, like, dark adjust over here, and there's full stars right over here. Over there, all around. Oh, man. O sea, por ejemplo, si nosotros usamos la imagen de Manu, supuestamente esa pequeña línea azul que él tiene por detrás es porque justamente ahí está el sol de día. La gente que está por debajo de esa, cuando levanta la cabeza, ve una ionización del cielo que se puede explicar bajo un modelo, vamos a decirlo así, lumínico estándar de cómo la luz rebota dentro de la nube, etc., etc., ahí se forma, sí, también, pero también se puede explicar dentro de un modelo ionizante de un sol eléctrico que al interactuar con los gases, como mostramos anteriormente, esto es una bobina eléctrica y estos son tubos que al principio parecen transparentes, pero adentro hay gases, hay nitrógeno, hay neón, hay zeón, hay argón, hay helio, etc., etc., vos decís, pero esto está vacío, está transparente, está transparente como el cielo, hasta que vos metés electricidad, cuando metés electricidad y apagás la luz, pum, sucede lo que anteriormente mostrábamos. ¿Qué pasa? Nuestro cielo son gases, ¿qué gases? Los mismos que están acá, solamente que todos juntos. ¿Y qué sucede? El sol es una fuente eléctrica, y entonces si el sol es una fuente eléctrica puede mostrar esa luminosidad. Hasta ahí todo bien. Bárbaro, genial. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema simple. Ellos dicen, en su modelo, que nosotros no podemos ver las estrellas, porque está todo este brillo, ese glow, y nosotros estamos por debajo de ese glow, por eso a veces parece, la gente se confunde que la luna es transparente, no, no es transparente la luna, solamente que está la capa atmosférica primero y la luna está después, entonces si es de día, vos te da la sensación de que se mezcla, pero no es porque la luna sea transparente. El punto es que incluso en estas imágenes, donde supuestamente está calibrado para no quemarse la cámara, por eso el sol acá lo representan con negro y solamente se ve este filamento que sería para ellos la llamarada solar, ni siquiera acá se ven las estrellas, o sea, no hay manera de ajustar la cámara, evidentemente. El tema es que en el espacio exterior todo se ve negro, no están las estrellas. Entonces, si ellos dicen que cuando vos subís deberías ver las estrellas, porque ya no estás bajo, no importa si es de día o de noche, de día o de noche es en la Tierra, pero en el supuesto espacio exterior no existe ni el día ni la noche, hay luz de las estrellas, hay luz de los soles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la gente no ve las estrellas? Que acá es cuando justamente Eric Dollar lo dejan claro. Cuando vos no podés ver la luz de las estrellas, cuando uno no puede ver la luz de una estrella lejana, todas las teorías colapsan. Esa teoría de que, no, sí, en realidad la estrella que estamos viendo ya murió, pero está siempre ahí, nunca desaparece. No, porque viene viajando 450.000 millones de años y todavía le queda un montón. Es totalmente una historia poética para hacerte creer en el modelo de partícula de la luz cuando en realidad la luz es una onda, no es una partícula. Bueno, me parece brutal todo esto que ha puesto y que ha comentado. Y además hay una cosa que me gusta mucho, que aunque Iru, por ejemplo, no cree en el... O bueno, no cree, la palabra creer implica fe. En el domo como tal, anoche en tu programa, presentaste cómo con el plasma se puede solidificar o congelar, por así decirlo, una gota de agua, que es lo que a grosso modo podríamos llamar domo. Utilicemos la palabra que sea. Es una manera muy fácil, porque es que antes han preguntado hace un momento que si el sol es lo que nos calienta, si el sol es un sol frío y es de plasma, lo que nos calentará será la interacción de esa electricidad con la atmósfera nuestra, que será lo que nos calienta. Pero no significa que sea algo caliente, puesto que si es plasmático y se atiende a que puede ser un sol frío, tú en tu programa de anoche pusiste un vídeo donde se ve cómo se congela una gota poniéndolo encima de plasma. Al final, si es que es lo que siempre digo, este tema de la Tierra plana te abre todos los temas hacia todo. Te lo abre todo, porque siempre vas a tener una pregunta que aunque no tenga que ver a priori con el tema, siempre va relacionado y al final, mira, aquí tenemos por ejemplo dos tipos de plasma, el plasma caliente con el que quema y ahora un plasma frío con el que congelo una gota. Entonces, no es el sol en sí lo que sea capaz de calentar nuestro mundo, sino la interacción que tenga con las moléculas de agua que haya o de otros gases o lo que sea, que al final hace lo que nos da la temperatura. Pero no por eso tenemos que pensar directamente que el sol es una bola de fuego que calienta nuestro reino. Aquí, por ejemplo, lo estáis viendo, eso es con una gotita de agua y cómo la calienta. Que no se está calentando, que se está enfriando y de hecho se congela. Si el sol fuese así, claro, al final es que es como cuando a más altura subas, más frío hace, pero si estás más cerca del sol. Si yo me acerco a un fuego, tengo más calor. Cuanto más me acerco al fuego que cuanto más me retiro. No tendría un sentido como tal lo oficial, lo que siempre nos dicen. Y aquí, como habéis visto, ha congelado esa gota poniéndola encima de plasma. Exacto. Sí, a ver, es una temática justamente, que trata de ampliar, no de cerrar. Entonces, claramente que, como decía el muchacho al principio, lo más probable es que nuestro universo se maneje por electricidad y magnetismo. Y después, bueno, haya interacciones, sí, lógicamente con otras dinámicas y demás, pero seguramente la raíz principal es esa. Es una cuestión más eléctrico-magnética. De hecho, acá había encontrado un video donde, simplemente por analogía no significa que sea así, pero recordemos que la luz se la puede polarizar. Entonces, acá simplemente tomaban un vidrio transparente simulando esta idea de que es un orbe, digamos, la luna, y con una carga. Pero siempre necesitas electricidad para polarizar la luz. Entonces, con una carga electromagnética podés polarizar ese vidrio y hacerlo oscuro. Y de golpe, ¿no? Con ese tinte medio rojizo que se ve ahí. Y después lo despolarizás, digamos, simplemente y se vuelve a poner transparente. Haciendo un poco alusión también a esta cuestión de lo rojo que toma la luna en un momento, de lo negro cuando se está, ¿no? Pero siempre la interacción es con electricidad. Siempre tiene que ser desde un planteo eléctrico-magnético. Lo cual no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí, el universo o el cosmos parece estar ordenado por esas dos fuerzas primarias, primordiales, ¿no? La electricidad y el magnetismo. Incluso acá mismo en la Royal Society de Londres, recientemente, hace muy poquito, el doctor Harry Cliff, que trabaja en el CERN, lo tiene que decir abiertamente. Vamos a poner primero un español, que también trabaja en el CERN, tratando de no decir lo que debería decir inicialmente, que es el éter. Existe el éter. Vamos primero a verlo, ¿no? Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno, en esta habitación, apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada. Eso que no queda, eso que hay todavía, es el vacío, que uno podría pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. Ah, el campo de Higgs. El vacío es una... Ah, no el deiter, no, el campo de Higgs. Entonces él dice, bueno, entonces el vacío es una sustancia. Una sustancia. O sea, no es la nada. Ah. No es la nada. Y encima traga, cuando lo dice. Sí, sí, sí. Vibraciones de la nada son estas partículas. Y las vibraciones de la nada son las partículas de Higgs. Y no existe tal cosa como una partícula. Tampoco existe tal cosa como la nada. Y menos algo que uno vibra. A ver, cuando uno dice vibrar, cuando uno habla de resonancia, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si uno hace esto, no hay resonancia. ¿Por qué? Porque tiene otra frecuencia. Ahora, si la frecuencia se iguala en el aire, automáticamente viaja el sonido, se iguala y empieza a vibrar a la distancia. Bueno. Produce un sonido. Ese sonido incluso se podría transformar en luz a una altísima frecuencia, como mostramos anteriormente con el tema de las estrellas. Ahora, el tema es, este muchacho es un poco más sincero. Entonces, este muchacho, que trabaja también en el mismo lugar donde trabaja este, en la propia Royal Society de Londres, va a decir lo siguiente. Necesito hacer una pregunta más profunda, y es, ¿qué quiero decir realmente cuando nosotros, los científicos, decimos, aquí hay una partícula? Primero les pido disculpas porque la forma en la que les describí en estos últimos minutos, esto es un fragmento de la charla completa, era para que tengan la idea de que tal vez estas partículas son de alguna manera como unas pequeñas ladrillitos del estilo Legos, o como un átomo ahí con los electrones dándole vuelta, pero en realidad nada de todo eso es. Pero en realidad eso no es lo que la física de partículas modernas nos dicen que son las partículas. Es más, las partículas no son realmente lo que importa en lo absoluto, sino que son los campos lo que importa. Lo que en realidad consideramos fundamental no son las partículas, sino los campos. Así que los campos probablemente todos hemos sostenido alguna vez y otra vez. No existe tal cosa como un campo gravitacional, pero sí existe un campo electromagnético. Entonces el ejemplo para que se entienda es, ustedes habrán sostenido alguna vez un imán junto a una pieza de acero y vos podés sentir que hay algo que te atrae la mano, o dos imanes que hay algo que lo repele. Pero ¿qué hay acá? Porque en el modelo estándar de partículas, debería haber, yo una vez se lo pregunté en la conferencia que participé en el 2018 en Inglaterra a un muchacho que trabajaba, también era físico de partículas. Digo, bueno, ¿y cuál es la partícula encargada del campo magnético? Porque ustedes todo lo cuantifican, todo tiene una partícula, todo siempre aparece una partícula, ¿cuál es la partícula que se encarga del campo magnético? Ahí está el video. No pudo responder. Entonces, si no hay una partícula, ¿qué hacemos con la luz? ¿Cómo hace para viajar en el vacío? Si no hay un campo donde se propaga. La luz no viaja, la luz se propaga porque en realidad es como preguntarle a un pez dónde está el agua. Si vos, hoy en día yo te digo, ¿dónde está el aire? Y vos no te moves, no podrías respirar nada, no hay viento. Vos no sentís el aire en la cara. Vos sentís la interacción del aire, ¿por qué? Porque moves la mano y sentís un roce, porque hay un viento, ¿no? Pero vos no podés decir, acá está el aire. No podés tomar un pedazo de aire, pero está ahí. Obviamente tiene otra solidez porque es un gas. Ese es el gran debate, siempre fue el debate con respecto a cómo la luz se propaga, dónde se propaga la luz. Y esta discusión en el pasado de que justamente, bueno, pero si el éter existe, ¿cómo es el éter? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué es elástico? ¿Es sólido? ¿Dónde está? No podemos obtener una parte. Y bueno, fue una discusión enorme con el experimento de Michelson-Morley, después la relatividad de Albert Einstein. Después se quedó todo ahí y empezó como a mutar eso. Y hoy en día tienen que reconocer que, bueno, el éter ahora es el campo de Higgs. Pero el universo no es que está vacío, sino que está con el campo de Higgs, pero siguen manteniendo la ridiculez de un universo en expansión, con miles de millones de kilómetros de distancia. Cuando quieren, la luz viaja. Cuando quieren, la luz se propaga. La cuestión es que, como dice este muchacho, probablemente todos hemos sostenido alguna vez un imán junto a una pieza de acero de hierro. Y ese es el efecto de un campo. Entonces, un campo es algo que puede causar, por ejemplo, fuerza. Para hacer ejercicios sobre una distancia donde no hay material físico en realidad. Haciendo que se ejerce una fuerza. Siempre la fuerza fue de un objeto, ¿no? Que empuja al otro, que choca. Acá hay un campo que hace fuerza. Lo que dice la física moderna en realidad es que este tipo de materia discreta, la naturaleza atómica de la materia en realidad, no está fundamentalmente allí. Son los campos en sí que son continuos. Acá tenemos una pequeña ilustración de lo que podría ser el éter. Pero no es esto tampoco. Y ahora vamos a entender por qué. Es solo que, si quieres poner algo de energía en el campo, hay una cantidad mínima de energía. Puedes ponerlo para hacer una onda. No puedes hacer una que sea más pequeña que eso. Porque ese es el aumento mínimo para que el campo se excite. El campo siempre está ahí para vos. Pero le tenés que poner energía para que comience a evidenciarse. Entonces, Pero en cierto sentido, hace como un eco. Supongo que hay ecos del éter. Dice el tipo. Son ecos del éter. Pero una de las cosas más notables sobre la teoría cuántica de campos es que dice que todos somos parte del mismo objeto fundamental. Cada electrón de nuestro cuerpo es una vibración en el mismo campo. Porque estamos hechos físicamente de lo mismo, que está conectado a través de todo el cosmos. Y en ese sentido, somos todos conectados entre sí directamente. El famoso todos somos uno no es que todos somos uno, sino que todos tenemos las mismas propiedades, tal vez. Cada uno es un individuo de distintas frecuencias. Vibra distinto. Al vibrar distinto, te manifestás distinto. Pero estamos todos dentro de ese mismo campo. Por eso también se justifica la telepatía, la intuición. ¿Qué es la intuición? Y es otra manera de vibrar. Pero ¿qué cosa vibra de otra manera? Y tu corazón y tu mente. Pero el campo está ahí disponible. Incluso me gusta mucho cómo lo aborda al éter Eric Dollar. Cuando un ingeniero le pregunta, tengo una pregunta para usted que se encuentra en los bordes de la ciencia y la metafísica. Solo déjeme preguntarle. Desde lo que usted sabe, ¿usted cree que la electricidad viene del éter? ¿En una forma de electromagnetismo? ¿Es ahí de dónde proviene? Bueno, en realidad la electricidad es el éter. Pero polarizado en esas cosas. El éter no está ahí hasta que vos quieras hacer algo. Si vos vas a la teoría de campos de Higgs, ellos te dicen que está el campo de Higgs y la partícula de Higgs. Pero que en realidad el campo está ahí. Y se manifiesta la partícula que la partícula al manifestarse arrastra a la masa. Y entonces ahí detectamos la partícula de Higgs. Y entonces te lo ilustran de esta manera. Por ejemplo, si hay una reunión de personas, cada persona es una partícula que está estática en un salón. Nadie la detecta. Está estática. Vamos a suponer. Pero de golpe entra Messi. Que es una partícula más. Pero Messi tiene un poder de atracción. Entonces, ¿qué va a hacer? Que todo el salón se aglutina alrededor de él. Y entonces ahí se manifiesta. El campo sería el salón. Bueno, esto es lo mismo. Esto quiere decir el éter está ahí. Siempre está ahí. El fuego está ahí para el que lo quiere. El conocimiento está ahí para el que lo quiere. El éter está ahí para el que lo quiere. Pero vos tenés que darle una intención al éter. La naturaleza aporta su propia conciencia y utiliza el éter a su manera. Geometría sagrada, electricidad, magnetismo, etcétera, etcétera, etcétera. El éter está ahí para que vos quieras hacer algo. Por eso nunca fueron capaces de identificarlo. Es como si fuese un genio. Normalmente está en caos. está así en caos hasta que vos le das una orden. La orden ¿qué hace una orden? Te lo dice la palabra, ¿no? Or de nada. Una orden ordena. Entonces, esa orden para ordenar es a través de una vibración. Eso es lo que se denomina la creación de realidad. la creación de realidad es una orden en ese campo potencial que está nuestro sistema cerrado que nos provee para que nosotros hagamos uso de eso. Entonces, normalmente está en caos, no está ahí, solo se manifiesta y entonces incluso el propio ingeniero le pregunta ¿se necesita la voluntad y la acción humana para manifestarlo o algo natural? Obviamente, la voluntad humana, yo te pregunto a vos, Jorge, ¿existe? Sí, claro. Pero vos podés demostrarlo cuantificadamente, ¿cuánta voluntad tenés hoy? Claro, cuantificadamente no. Entonces, ¿dónde está la partícula de voluntad? Pero todos tenemos la intuición de eso, ¿no? Ahora, ¿la voluntad implica un gasto de energía? Depende, no tenés que estar completamente alimentado bajo la dieta de lo que sea para poder tener voluntad, incluso en los momentos más débiles donde la persona se está muriendo donde más voluntad le piden? Contrariamente a igualar voluntad a cuestión de energía. Sin embargo, la voluntad es algo que es inaccesible en términos materiales, pero está bien en el paquete, bien en el software base. Nosotros tenemos voluntad, tenemos intuición, tenemos creatividad, nadie puede medir cuánta creatividad vos tenés en el cerebro en términos de partícula y no importa si sos más inteligente, podés ser un recontra inteligente, pero en qué término, ahí la inteligencia solamente matemática y capaz que tenés cero creatividad, lo único que haces es repetir números, no se te ocurrió una idea en tu vida, lo único que hiciste fue un repetidor, está bien o está mal, no, pero quiero decir, hay condiciones que van más allá de lo físico y por eso este ingeniero arranca hablando de ciencia y metafísica, no significa que sea un cuento sino que va más allá de la capacidad de detectarlo físicamente, entonces, ¿se necesita la voluntad y la acción humana para manifestar? La naturaleza parece tener una gran participación en eso, ¿por qué? Por ejemplo, cita al sol y dice, y bueno, concibiendo que el sol emite una carga de 20 billones de voltios a la ionosfera, es un ser vivo el sol, evidentemente, o algo que tiene conciencia en qué sentido en que puede interactuar con el éter y le puede enviar una frecuencia al éter y por lo tanto si vos podés mandar una frecuencia al éter evidentemente vas a tener una interacción con lo que está aquí en nuestro plano, no necesariamente tiene que tener dos piernas y dos brazos para considerarse una conciencia, de hecho, la conciencia nuevamente no tiene un plano físico. Tú sabes, ahora tenemos un millón y medio de voltios sobre nosotros y estamos metidos en unos 600 voltios de sol. La atmósfera es el éter, es como si no hubiera viento no sabrías qué hay algo. La atmósfera es una analogía del éter y la pregunta es, por ejemplo, ¿la música influye en el éter como la electricidad? Sí, como la electricidad y bueno, la pregunta es cómo esta gente hacían flotar rocas en el aire o derribar las murallas de Jericó o lo que sea e incluso puede haber algo más allá detrás de todo esto. Fijate, por ejemplo, una quinta armónica. ¿Por qué se llama una quinta armónica? Porque produce un pentagrama en el agua. Es una vibración. Entonces, imaginémonos el éter como eso en donde según la frecuencia, según el armónico, bueno, tiene su forma geométrica pero tan diminuta que no la podés ver, obviamente. Bueno, creo que el éter es influenciado por el sonido como también lo es la atmósfera y eso lleva la cosa a otro nivel, ni hablar de harp, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de lo que es la geoingeniería. El espacio en sí es un instrumento. Si es un instrumento el espacio lo podés sintonizar. Si algo lo sintonizás, cuando vos sintonizás un televisor, ¿qué hacés? Estás en el ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco? Caos. Cuando vos lo sintonizás aparece una imagen. Cuando vos lo sintonizás tal vez aparece un planeta, aparece una estrella, aparece... Andás a ver lo que aparece. ¿No? Y entonces incluso el mismo las oye, por eso las catedrales están construidas de esa forma, son perfectas para eso. Como si el mismo Alejandro las diseñara. Bueno, y acá está un poco la equivalencia que mostramos anteriormente. Y no me digan si esto no es magia, incluso se va perfilando cada vez más una forma pura física. ¿Qué pensaban los templarios y otras personas cuando pasaba esto con el sonido? Pues magia. Lo que se piensa cuando estás ahí viéndolo, pues que es mágico. Me gusta que digan siempre los templarios, ¿no? Claro, obviamente, los grandes constructores de catedrales se dice por ahí. Entonces, es muy correcta la frase de Nikola Tesla, frecuencia, vibración y energía para poder entender los secretos del universo. Adelante ustedes, muchachos, perdón. Mira, Iru, Silvia nuevamente dice, yo digo en voz alta, gracias Iru, y de no ser por estas herramientas, comillas, ondas de radio, ¿cómo podría llegar que mi mensaje la onda se diluye? Sí, la onda, pero es distinto. A ver, es un buen punto en este sentido. nosotros al estar por debajo de la atmósfera, vamos a decirlo así, tenemos el decaimiento de la luz. No sé si lo tengo, tal vez lo tenga en este, a ver, si figura acá, pero para graficarlo que se entienda un poco mejor, capaz que, tiqui 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 tiqui, por aquí, estoy pasando rápido, acá no está, vamos entonces a abrirlo, aquí, por ejemplo, a ver, pero digo para que Silvia lo entienda, este, por ejemplo, esto es un, un paper de, no, este es el de la atmósfera estándar, acá, por ejemplo, la luz, al igual que el sonido y cualquier onda electromagnética, si atraviesa un medio, decae aproximadamente su distancia al cuadrado, por eso tenemos día y noche en una tierra plana, porque justamente el sol que está por encima de la atmósfera, la onda electromagnética que emite al atravesar la atmósfera calienta y cuando hay calor hay pérdida, este, obviamente, de energía también, entonces, ¿qué sucede? Decae la luz y al decaer la luz se genera la noche con un sol cercano que circunnavega en forma de espiral nuestro, este, plano de existencia a lo largo de un año, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de esto, decae la luz cuando se aleja. Una onda electromagnética sucede lo mismo, hay lo que se llama absorción de frecuencia, por ejemplo, las gotas de vapor de agua son de lo más, este, de las cosas que más absorben, sobre todo una onda electromagnética, si no me equivoco por acá debo tener el paper con respecto a eso, no sé, no me acuerdo si era este o, a ver si era este, no, creo que es este, este es el modelo estándar y a ver, quiero ver, pero simplemente para que quede para que quede acá en registro, a ver si lo veo acá, estoy buscando en el otro monitor, por eso ustedes me ven cambiar de, no es que estoy jugando un partido de tenis, ni mucho menos, acá, acá hay un paper, nada, simplemente para ilustrar, ¿no? Por ejemplo, curvas de absorción atmosférica en la pérdida del uso de radares, bueno, obviamente, este, hay una cuestión de water vapor absorption y oxygen absorption, nosotros, todas las frecuencias de radio que nosotros usamos, la mayoría estamos, este, en el piso, y la atmósfera tiene una gran importancia de absorción, no solamente por el oxígeno y también por el vapor de agua, que es de lo que más absorbe, por eso hay un decaimiento, ese decaimiento no es producto de una curvatura geométrica, es un producto de que justamente la frecuencia, la microondas, el UHF, el BHF, lo que sea, tiene pérdida. Adelante, maestro, yo tomo silencio es porque ya termina mi contestación. Gabriel, por acá, pregunta antes de ir con Manu, dice, ¿entonces en este mundo es una lucha entre malas y buenas energías? ¿Una lucha entre las malas y buenas vibraciones? Yo no veo ninguna lucha en términos de como nosotros luchamos, yo veo una armonía, veo ciclos, lógicamente uno podría interpretar que un huracán es una manifestación negativa de la naturaleza porque destruye lo que el ser humano construyó, bueno, eso ya son, me parece que la ética de la naturaleza no es comparable con la ética del individuo y la moral de la naturaleza en su conjunto no puede ser comparada con la moral del colectivo, no creo que la naturaleza haga guerras ni destruya con conciencia de hecho la naturaleza cuando una para citar algo un volcán hace erupción después vuelve a crecer más tierra entonces bueno tiene sus ciclos tiene su armonía tiene su balance tiene su equilibrio no veo que sea una lucha del bien y del mal creo que eso es más humano que natural Por acá señalan que buena compañía dicen saludos para todos Iru ya tengo la entrada para Mar del Plata en Auril señalan por acá y finalmente ¿por qué es posible los microclimas en una tierra plana? Los microclimas no sé muy bien a qué se refiere con este con un microclima un clima en una región específica tiene que tiene que ver con creo yo condiciones locales de este del terreno de la atmósfera del entorno de la biosfera en ese en ese sector pero no sé exactamente a qué viene bien esa esa pregunta Vamos a ver que la desarrolla un poco más Iru adelante Manu Muy bien antes lo que ha puesto Iru sobre cómo en una plancha de metal dependiendo de los hercios que le pones salen unas imágenes u otras eso en el documental por ejemplo de Masaru Emoto los mensajes del agua lo hace también súper bien y vamos que te das cuenta de que sí de que cualquier tipo de perturbación en el propio campo por así decirlo pues puede hacer pues una serie de cosas u otras dejando este tema de lado me gustaría Iru si tienes a mano porque aunque yo no soy creyente de de la religión dogma que todos tenemos o casi todos tenemos que es la católica no creo en un en Dios bíblico como tal pero sí cada vez voy creyendo más en que tiene que haber un creador que todo lo ha hecho con su mano por así decirlo anoche también mostraste cómo con los juguetes entre comillas estos de levitación magnética como el el hombre ponía una bolita y la iba moviendo en diferentes posturas y eso tenía una memoria que luego recreaba ese movimiento no sé si sabes por dónde voy si serón este esto es un bueno financiado por el MIT es a pequeña y a y a escala este lo que sería el la levitación magnética en condiciones de atmósfera estándar compresión estándar y temperatura estándar la charla de lo que yo expliqué venía más de la mano de lo que sucede a bajas temperaturas pero básicamente con esto se puede simular todo lo que nosotros vemos en términos si se quiere de este estilo cuando uno se imagina por qué los objetos orbitan sobre nuestras cabezas bueno por qué no lo pueden hacer de manera electromagnética que cuando encima el electromagnetismo se lo lleva a condiciones de baja temperatura no tiene roce no tiene pérdida de energía no hay no se frena etcétera etcétera lo cual incluso es bastante más interesante pero para que se entienda por así por así decirlo este en este caso viene de la mano así 0 es un ambiente un entorno físico pero también digital que a través de la computalización puede hacer que un espacio tridimensional mantenga propiedades de levitación y entonces yo hacía la referencia y decía con la computadora y las personas uno puede mover objetos en espacios tridimensionales y la computadora de xenón lo que hace es registrar el movimiento y repetirlo como entonces uno dice bueno a ver la gran pregunta por ejemplo o la gran cuestión vamos al analema solar por ejemplo el analema solar indica una aceleración y una desaceleración del sol ¿por qué? porque es una órbita elíptica y porque incluso tiene un periodo menor y un periodo mayor obviamente en una tierra plana eso encaja perfecto porque el recorrido que tiene que hacer cuando desde Europa ven el verano fuera del ecuador lo ven más bajo en el horizonte y el recorrido es más largo y cuando Europa digo Europa para situarnos en una posición geográfica entendible cuando en Europa tienen verano obviamente el sol está en apariencia más elevado pero el círculo que recorre es más chico ¿por qué es así? porque mira acá está verano de Europa lo dice el fenómeno observo el sol lo fotografío todos los días a la misma hora durante un año y acá veo que el sol en verano de Europa es un recorrido más pequeño más elevado y en el verano de Argentina es más largo y más bajo ¿por qué? y porque acá es más largo el recorrido pero a medida que el sol a lo largo de los 365 años va pasando del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer también hace un recorrido más chico ahí ya hay una aceleración y una desaceleración y entonces Kepler salió con su segunda ley pero asociándola a la que lo que acelera y desacelera es la tierra no el sol el sol está fijo lo cual jamás pudieron demostrar no es esta idea que no se puede demostrar la velocidad de la tierra porque es constante eso es una falacia no es constante porque es una órbita elíptica o sea ya por definición no es constante pero encima acelera y desacelera de hecho muchas veces hemos leído las noticias de hoy la tierra ese es el momento que más rápido va el aferio el perielio y demás entonces el punto Kepler lo que dijo fue yo en base a la observación utilizando las leyes de movimiento puedo sacar un cálculo de su periodo orbital de su velocidad de lo que fuese pero no puedo decir quién lo puso a mover después vino Newton e intentó decir que el dios que puso todo en movimiento fue la gravedad pero la realidad es que así como uno ve esta mano dice bueno quién puso o sea si yo te agarro y acá pasan 5000 años y esta pelota sigue haciendo exactamente el mismo movimiento va para atrás y hace pingui pingui y vuelve a hacer lo mismo y va para atrás y pingui 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 y después yo meto acá un par de humanos y le preguntás che qué onda con la pelotita esa que hace ese movimiento no mirá tiene un periodo orbital así retrocede en 4 segundos hace esto bárbaro sí pero quién lo puso a moverse ah y no estaba en ese yo en ese momento no estaba esa parte me la perdí maestro no sé quién lo puso a mover eso entonces acá lo que está interesante es que también hace alusión a lo digital a lo digital en términos que alguien lo digitó no digital en términos electrónicos veámoslo desde el otro lado entonces hay una una digitación bueno puede ser que el mecanismo celeste el reloj celeste algo lo haya puesto no necesariamente alguien pero eso ya queda en la respuesta de cada uno es como decía Krishnamurti que es un poco la alusión al éter Dios no existe hasta que vos querés que exista hasta que vos le haces una pregunta hasta que vos haces uso de él es como el éter es un genio el éter está ahí sí pero si vos no le haces ninguna pregunta por eso nosotros siempre decimos en términos metafísicos la potencia que tiene una buena pregunta es impresionante una pregunta una pregunta una cuestión en inglés se dice question en castellano se asocia cuestionar como algo malo abre todo un cosmo de posibilidades una pregunta no es simplemente cuántos seres preguntan en el universo nosotros nada más un perro no pregunta un perro obedece o rechaza no digo que yo no voy por el tema del instinto simplemente creo que el instinto todos venimos con instinto después uno lo puede mejorar un perro puede llegar a hacer maravillas también si entrenamos una pulga para circo seguramente también pero preguntar es un acto divino porque ahí el universo se te pone frente a vos y te dice bueno cuántas opciones querés y bueno tiene que condensarse en una entonces la pregunta de este quién puso el reloj celeste a moverse es muy personal es de cada uno la respuesta lamentablemente es de cada uno pero acá justamente cuando se habla de un universo digital un universo holográfico todos todos los tipos de universos son posibles menos el plano no la tierra plana es una locura te dicen ah pero crees en un universo holográfico porque Stephen Hawking no podía explicar la expansión del universo entonces dijo bueno como yo no puedo explicar matemáticamente esto entonces debemos estar en un en un universo holograma pero flaco o sea bueno acá lo que podemos ver es justamente que hay el tema con esto que es acá hay un espacio con aire pero hay un registro en un campo electromagnético o sea una órbita es un registro en un campo electromagnético tranquilamente porque acá incluso con el electromagnetismo se puede por ejemplo plantear la resolución a el cuerpo el problema de los tres cuerpos que gravitacionalmente no se puede explicar no se puede demostrar que nuestro universo exista en armonía gravitacionalmente hablando entonces acá puedes incluso puedes hacer de hecho dice puedes explicar la segunda ley de Kepler en fin yo creo que es mucho más viable justamente que nuestro cosmos sea eléctrico magnético o que sea gravitacional construya su propio mundo a escala dice la parte final de ese vídeo Irú por acá saludo desde Japón dicen Seiko Yuriko dice el agua tiene memoria o es emisor de energía y si no existiera agua existiría energía y vida es una pregunta que me hicieron en la universidad señal yo creo que si no existe conciencia no existe vida primero porque si el agua tiene memoria y quien le dio la memoria al agua que queres grabar que mensaje vas a grabar es como quien fue primero el huevo o la gallina que fue primero la materia o la energía bueno son de esos planteos que son filosóficamente muy interesantes yo creo que son esas preguntas de que está tan a la vista el equilibrio natural que nosotros hoy en día vivimos que son esas preguntas de y si no hubiera tierra ni siquiera existiría el agua o sea primero si no hay un entorno donde el agua se pueda contener directamente no habría agua entonces estaría ahí ahora si vamos a términos tipo génesis y bueno no a ver primero estaban las aguas y se separaron las aguas de arriba y de abajo y después vino la formación de la tierra y entonces después el agua salada y el agua dulce son cuestiones metafísicas que están buenas pero en términos prácticos digo el agua se puede intencionar el agua tiene memoria entonces este bendecí tus alimentos este intenciona tu agua yo tengo una botellita ahí que tiene como pegada una flor de la vida de vez en cuando recuerdo intencionar el agua este ponerlo en práctica independientemente de cómo es que la vida trajo el agua en el modelo heliocéntrico es un disparate ¿no? este supuestamente durante un periodo de millones y millones y millones de años los asteroides este traían en su interior agua congelada y cuando impactaban contra la tierra llenaron los mares es una cosa que sí pero qué locura esa es una una de las teorías esa es una de las teorías en fin este hay que hacer uso tal vez de esas cosas más allá de entender el cómo ¿no? Gracias Iru adelante estimado Manu Eso mientras se está hablando Iru a mí la cabeza no me no me para y creo que si al público en general se le presentase las preguntas que se le hace a esta gente que tiene el poder de decir esto es así y punto y escuchásemos las respuestas que dan incluso el más tonto se daría cuenta del cuento que le está contando porque cuanto más me meto en el mundo y más voy viendo las respuestas que te da esta gente ante cualquier pregunta ¿de verdad que dan esas preguntas ellos creyéndosela? o sea no tiene lógica ninguna en nada de lo que yo haya visto cada respuesta que da ya sea don't pet it o sea es que quien sea respuestas que te dan son respuestas que dices y tú eres el máximo responsable en tu campo y de eso Irú sabe vamos una barbaridad o por lo menos tiene registros de una barbaridad de preguntas con respuestas y lógicas que te dejan como con más dudas de las que debería haberte solventado pues es que yo creo que es eso que la gente no es consciente de las respuestas que se dan para empezar a desconfiar de esa gente es que hay que desconfiar de ellos coincido 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 que es un buen camino ¿no? el de desconfiar porque efectivamente todo lo que remite a un a un espacio exterior no queda otra que confiar el el ciudadano promedio pero digo promedio me corrijo porque ni siquiera es una cuestión de promedio quiero decir cualquiera de nosotros seas el más inteligente o seas el más este menos capacitado intelectualmente no vas al espacio no vas a ir al espacio bajo ningún tipo de punto de vista entonces no te queda otra que confiar en aquellos que supuestamente van al espacio entonces en ese en ese contexto este tenés que desconfiar porque cuando vos ves a un tipo como este puntualmente Don Petit no solamente Don Petit sino por ejemplo lo ves a Mike Massimino Mazón porque figura en las revistas mazónicas y demás digo lo ves con la famosa pregunta de las estrellas nadie ve las estrellas sin embargo Don Petit aquí a la derecha y Mike Massimino ante una pregunta de che ustedes ven las estrellas fíjense si ustedes si estos les parecen los seres más capacitados para salvar a la humanidad si si obvio podemos ver todo el tiempo las estrellas no es negro el vacío del espacio o sea quiero decir es negro pero hay todo tipo de pequeños puntos de luz si las puedes ver todo el tiempo y lo guay es que puedes verlas incluso en el día lo que mencionábamos anteriormente si y hay más que estrellas puedes ver planetas lunas y puedes ver incluso las gases de las nubes de Magallanes siga agregando entonces ellos te dicen que ellos ven esto y vos decís pero a ver que dice por ejemplo Neil Armstrong que fue mucho más lejos que estos dos zapatos supuestamente y dice ¿podés ver la luna el sol la tierra las estrellas y todo eso? es que el cielo es profundamente negro cuando ves desde la luna y el espacio entre la tierra y la luna es negro de hecho la famosa pregunta en la conferencia de prensa donde los tres astronautas dicen no, no no vimos las estrellas y este dice no el cielo es totalmente el universo es blanco de la cantidad incontable de estrellas acá se ve negro igual el de la mitad de ella e incluso el propio que había dicho blanco el mismo ahora dice que es negro entonces si vos no desconfías de estos tipos incluso William Schaffner con sus propios ojos sin ningún tipo de cámara llegó a los 100 kilómetros de altura además de ver una gran superficie dijo no dijo planicie ni nada por este tampoco dijo curvatura bajó totalmente depresivo ¿por qué motivo? pero ver el color azul como pasa rápido el azul la capa de azul que tenemos alrededor en el cielo y pasar por todo eso de repente y uno lo mira y de golpe ve todo negro y ve el azul ahí abajo el negro hacia arriba allí está la madre tierra y allí negro ¿eso es muerte? no lo sé así es la muerte y todo de repente y pasa y cambia fue tan conmovedor para mí esta experiencia fue realmente increíble estar sin peso pero nada tan raro como el color azul una cosa es el cielo y la fragilidad esto es verdad pero lo que no es verdad lo que es desconocido ya lo atravesaron y está en la parte negra es misterioso las galaxias y todo pero lo que ve es negro y lo que ve allí abajo es luz y esa es la diferencia entonces lo que es mentira lo que no es verdad es que se vean estrellas sí está todo bien con las galaxias pero ahí lo que se ve es negro y se ve negro y me pregunto esa es la muerte de hecho mirá si yo pongo así el extraño efecto perspectiva que sufrió William Schaffner para quien no saben quién es es el Capitán Kirk de la famosa serie Star Trek abrumadora ¿qué es el efecto perspectiva? el tipo sufrió un efecto tan tan caótico que lo sumergió en una tristeza abrumadora ¿qué es el efecto perspectiva que sufrió William Schaffner dice el Clarín? esa es la cara de él cuando asomó a 90 kilómetros de altura miró por la ventanilla seguramente no vio ninguna curvatura terrestre y encima vio absolutamente todo negro y entonces ¿en qué quedamos? ¿se ven las estrellas? ¿no se ven las estrellas? ¿los astronautas fueron al espacio? porque todos estos son una manga de mentiroso entonces no fueron a ningún lado no se pusieron ni de acuerdo para mentir y estos son los más preparados que no saben ni siquiera mentirte la dejo ahí dice Iru mira Iru en honor al tiempo ya tenemos que salir con otro espacio prontamente primero voy a hacer la última pregunta luego Manu y luego vamos a ir ya cerrando Lore Lore Tiedes de acá de Chile dice lo que me come el coco dice Iru es que mi hija está en el sur décima región estamos en cámara es decir en video video llamada y aquí en la cuarta hay noche pero noche dice y allá el sol esplendoroso aún ¿cómo se explica eso? perdona dice de la misma manera que comenté aquí el sol tengo la explicación mucho más completa mírenla en Nur para todos pero básicamente a ver si lo tengo a ver acá tenemos una simulación no vamos a ver si tenemos una a ver en el otro Power básicamente el sol es una fuente local no es un objeto a 154 millones de kilómetros de distancia ni tiene ni entran un millón de planetas tierra de fondo ni nada por el estilo sino que lo que pasa es que pensé que lo tenía acá a ver vamos a buscar no quiero hacer una explicación larga porque voy a estar 40 minutos explicando el día y la noche pero el sol a ver fíjate en esta simulación ahí tenemos este es el sol el sol al moverse ilumina su sección local de la atmósfera por eso se ve celeste y acá sin embargo no hay luz por más que se vea la textura si la textura se ve por una cuestión de para que se vea pero ilumina un área nada más ilumina un área el resto del área no la ilumina porque porque el sol es local está en una situación en una posición aparente a unos este seis mil kilómetros de distancia se mueve arriba nuestro y como toda fuente de luz cuando la luz se aleja se va con ella ¿por qué se va con ella? porque la luz al igual que cualquier onda electromagnética o onda de radio como hablamos anteriormente que es una forma de una onda electromagnética tiene una propiedad que se llama justamente el decaimiento inversamente al cuadrado de la distancia a medida que se va alejando la lámpara que vos tenés en tu cocina no alumbra la esquina de tu cuadra ¿por qué? porque la potencia que tiene la luz que está en tu cocina tiene un decaimiento dada la potencia que tiene bueno el sol tiene una determinada potencia esa determinada potencia cubre un área y además de cubrir un área el sol además se mueve por lo tanto también la luz viaja con él al viajar con él simplemente lo que sucede es que aquí sea de día y el resto sea de noche porque hay una pérdida de potencia en términos este de 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 luz ahora acá se puede ver en la vida real el sol en este momento está aquí en una parte muy pequeña de nuestro mundo está por encima de las nubes el sol se va a ir alejando a medida que se va alejando déjenme un segundito que adelanto a medida que se va alejando ahí está súper de día ¿bien? a medida que se va alejando se va haciendo de noche ¿por qué? y porque el sol se alejó se va haciendo de noche ahí ya se alejó de noche porque la fuente de luz se movió simplemente y se fue alejando por ejemplo otro 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 ejemplo de entenderlo la atmósfera que es de alguna manera aquella este aquella propiedad que hace que la luz se frene obviamente por ejemplo cuando uno lo ve en términos de efecto Doppler por ejemplo una onda larga y una onda corta según el sonido la sirena que hace cuando viene hacia uno la onda es corta es violeta en este caso cuando la onda de sonido se aleja en este caso la luz se aleja la onda se estira está más lejos de uno se vuelve rojo el objeto es el que se mueve bueno cuando el sol viene hacia nosotros amanece ¿qué color amanece? violeta cuando el sol se aleja de nosotros y se lleva a su luz ¿qué color toma el cielo? rojo ¿por qué? porque justamente la onda se estira está más lejos de nosotros cuando viene hacia nosotros está más cerca entonces coincide con un efecto Doppler en ese sentido tenemos otro indicador de que justamente la fuente de luz está moviendo y luego se necesita si eso sí es así por lo menos para mí se necesita también tener en cuenta que si la atmósfera hace de lente y eso es algo estandarizado es oficial entonces podemos ver que si la atmósfera hace de lente podemos tener esa condición de luz ese patrón de luz al igual que tantas otras cuestiones ¿no? pero quiero decir vamos a verlo aquí aquí perdón no sé por qué motivo no se mueve bueno pensé que tal vez tengo un errollo acá ¿no? o sea esto es en escala ¿sí? esto es en escala pero si uno toma este esta idea puede evaluar y decir ah mira estos son los patrones de luz los mismos que se ven en la realidad ojo ¿eh? estos son los patrones de luz que se ven en la realidad dependiendo del invierno dependiendo del verano dependiendo justamente el momento del año esto es a escala yo no digo que vivimos adentro de una de un domo de vidrio ¿no? lógicamente pero no podemos salir fuera del sistema y por lo tanto al no salir fuera del sistema no podemos evaluar eso pero acá tenemos luz y sombra con una sola fuente de luz acá faltaría la luna por ejemplo también y otras cuestiones pero siempre se habla de un sol local que ilumina una cierta parte y otra no en pocas palabras ¿no? digamos básicamente gracias Iru vamos con Manu y vamos cerrando estimado Manu este tremendo encuentro adelante Manu bueno yo siempre lo que os he dicho más de una vez y es que no intentemos darle lógica al tema del modelo de la tierra plana basándonos en el modelo liocéntrico porque al final entonces las cosas no van a cuadrar es lógico y yo lo entiendo o sea ya os dije yo al principio cuando hice el primer programa que yo vengo de la otra parte que yo vengo de la parte oficial en la cual me llevaba mucho tiempo de mi día pues todo ese mundo entonces claro si yo con el conocimiento de lo oficial me lo llevo a este nuevo modelo es muy lógico que no lo entienda y que haga siempre las mismas preguntas pero es lógico es porque estoy intentando plasmar esto que conozco en esto que es desconocido entonces es imposible son dos piezas distintas hay que para mí no digo olvidar pero sí dejar un poquito de lado todo lo que conocemos y empezar desde cero en el momento en el que empiezas desde cero y empiezas a ver y sobre todo como dije antes buscando aquellas preguntas que se le hace a la gente que tiene la autoridad en este tema y viendo como responden entonces eso ya te tiene que hacer dudar de ellos como ellos no se ponen de acuerdo como ellos siempre te están explicando cualquier tipo de cosas que cuando no saben explicarlo físicamente con un modelo físico siempre tiran de matemáticas entonces claro como me explicas tú a mí algo empírico con matemáticas llévame al sitio demuéstramelo en el sitio hazme un experimento físico en un laboratorio y entonces yo pues te lo creeré pero si cuando no me sabes explicar te vas directamente a las matemáticas que solo cuatro van a entender por así decirlo y esa es tu explicación pues no podemos hacerlo hay que dejar de lado todo lo que conocemos en este tema empezar desde cero y empezar a comprenderlo desde cero solo así todas esas dudas que tenemos al principio que yo también las he tenido como es que allí es de día y aquí es de noche o ese tipo de cosas como pasan las estaciones poco a poco lo vas comprendiendo y lo comprendes como he dicho cuando te dejas de lado el tema oficial que todos conocemos por la educación que hemos tenido y empezamos desde cero entonces vamos viendo cosas que nos van cuadrando simplemente con un modelo los modelos por ejemplo que presenta Iru o cualquiera de los que tenga un un renderizado donde se ve la tierra plana no significa que sea así o sea no significa que mira este es el modelo que hemos hecho y así es no es una representación para mí que tiene que es más plausible que lo que la oficialidad nos presenta porque vuelvo a lo mismo le haces una pregunta al oficial y lo oficial te responde como quiere entonces claro siempre digo lo mismo al final dejemos de lado un poquito el conocimiento oficial que tenemos integremos el nuevo conocimiento en ese nuevo modelo y si no cuadra pues que cada cual lo abandone pero si ves que te empieza a resonar o que se te parece que se te hace más plausible sigue por ese camino porque básicamente tú mismo te vas a responder a esas preguntas que se te van haciendo durante este camino que es un camino largo que no es algo que en dos días puedas decir bueno pues esto es así 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 no porque siempre vamos a lo mismo si la única persona o agencia que nos puede decir cómo son las cosas sabemos que en todo nos miente hay que desecharlo directamente hay que desecharlo siempre he dicho lo mismo siempre voy a abogar por este tipo de conocimiento el cual cada uno hasta donde pueda llegar pueda determinar lo que le parece más cierto o menos cierto y como siempre os he dicho todo lo que viene de la oficial o gran parte de lo que viene de la oficial está siempre maquillado en beneficio suyo y eso a ti no te está dando ningún tipo de conocimiento real así que yo por mi parte como siempre digo a los invitados muchísimas gracias Iru por haber aceptado la invitación al programa por haber expuesto pues este material que que a mí pues tanto me gusta realmente y a mucha de la gente que está aquí también le gusta mucho las explicaciones que das cómo lo haces y nada sin más yo por mi parte agradecido de que hayas venido y de la gente que está como siempre aquí en el chat y al programa por supuesto agradecimiento siempre y que por mi parte pues me ha gustado mucho este programa se me ha hecho súper corto como siempre y nada yo por mi parte como os digo muchas gracias por venir y dejo con las palabras que tenga que hacer finales al compañero Iru así es vamos a ir gracias Manu vamos a ir de inmediato con Iru los agradecimientos estaba leyendo ahí el chat y la verdad que muchos agradecen el llamado a la reflexión el que Iru digamos esté colocando estos palos en el puente para pasar al charco al otro lado del charco como se dice así que muchos son los agradecimientos que llegan por acá solamente voy a leer una cita la dice Reinaldo Olivares dice cuando tenía seis años me presentaron por primera vez el globo terráqueo y yo dije a esa edad estos huevones con permiso de ustedes están mintiendo lo recuerdo como si fuera ayer hace unos cinco años vi un video del arquitecto Guillermo Gut que ha estado acá y dijo esta es la verdad y luego llegué a Iru y a Noap en fin un gran recorrido gracias a dirección correcta Iru Landucci adelante con tu idea final y por supuesto agradecer mucho agradecimiento por la gratitud en la entrega del conocimiento no un placer un placer por favor me encanta poder seguir expandiendo un poco el mensaje a ver nosotros justamente el día 24 de marzo cuando hicimos la conferencia más allá de abordar esta temática también abordamos temáticas de carácter económico social político y religioso además del científico de alguna manera todo esto es una llave es una puerta de entrada en la que muchos hemos entrado por un problema geométrico en esa cuestión de que no se puede evidenciar la curvatura terrestre pero nos dimos cuenta que es mucho más profundo que va más allá de eso que va en un vaciado espiritual que va en una desvalorización absoluta que va en una cuestión de control conquista y poder ese fue siempre el propósito de la de la cientología por así decirlo este de lo que es una falsa ciencia ¿no? la verdadera ciencia es otra cosa sin embargo ellos siempre han tenido bastante claro este esta cuestión ¿no? de de que la ciencia si se la une a la religión y a la política se controla el mundo lo decía Cosimo de Medici miembro de la nobleza negra y Yuval Harari acá lo explica bastante bien ¿no? es muy interesante todo esto porque porque le importa al sistema representado en este caso de Yuval Noah Harari haciendo libro para niños ¿no? sabemos quién es Yuval Noah Harari aquel que te dice que el ser humano es un animal hackeable de que no van a exterminar a todos etcétera etcétera este escribe ahí ¿no? pone la tierra esférica la luna ¿no? y todo este tipo How humans took over the world y dice ¿por qué era importante para ti escribir un libro para lectores más jóvenes? y que la misión principal es realmente cambiar la forma en la que las personas ven el mundo no en la que no en la que el mundo es sino como vos lo ves es realmente para cambiar cómo las personas vean el mundo para realmente ayudarlos a entender ustedes ya saben la pregunta más importante en la vida de un niño es ¿cuál es? ¿quién soy? ¿qué hago aquí? ya sabes el mundo es muy complicado es muy aterrador y entonces el tema central es que ahí está el libro es que nosotros tenemos como un superpoder que nos permitió gobernar el planeta ¿cuál es ese superpoder que tenemos los humanos? básicamente la capacidad de inventar y crear historias ficticias el viaje a la luna el viaje al centro de la tierra decía Julio Verne ¿no? ahora es la ISS mañana vamos a ir a Marte pasado es la Voyager llegó a Saturno y con eso se controla ¿por qué motivo se controla? ¿no? ciencia ficción ¿eh? porque básicamente digamos que podemos asumir aquí podemos adelantar y el tipo dice ¿no? dice vos nunca vas a convencer a un millón de chimpancés para que se unan y construyan una catedral o pelear una guerra o construir una nave espacial para ir a la luz por más que hagas lo que hagas pero el ser humano sí y entonces ahí empezamos a ver esta orquestación este y acá justamente en un momento dice el principal valor de la ciencia es el poder no es la verdad para ellos la verdad nunca fue la máxima prioridad de la sociedad usan verdad en algún momento del camino para convencerte pero la ciencia se trata principalmente de ganar poder ganar poder sobre el mundo entonces ¿qué ciencia te están dando? ¿para qué motivo? ¿por qué están tan empeñados en el modelo oleocéntrico o la doctrina copernicana que ellos mismos crearon? ¿por qué Sigmund Freud dijo que la primera herida del alma la herida más profunda al ser humano es la doctrina copernicana porque nos quita del centro nos devaloriza nos hace sentir solos diminutos ínfimos perdidos sin propósito sin el modelo oleocéntrico eso no sería tal vez el método de control sería algo que en definitiva se terminaría cayendo que es la religión obviamente ¿qué es lo que está sucediendo? ¿por qué la propia religión institucionalizada ¿no? de religar ¿por qué está haciendo un cambio de piel? ¿por qué ellos mismos también han controlado la parte científica? bueno evidentemente para poder manejar las dos caras de una misma moneda pregúntense pregúntense eso la tierra plana molesta tanto porque justamente te saca de ese paradigma es el enigma que te saca de ese paradigma y después el camino es personal y hay mucha gente que no quiere eso y hay que respetarla hay gente como dice el cabalista Mario Saban la gente no quiere la sociedad no quiere la verdad quiere la seguridad y el confort la verdad la quiere el místico y el místico tiene que vivir una doble vida porque sabe que el mundo allá afuera es mentira y tiene que participar de esa mentira para porque la sociedad que es la que está loca lo acusa al místico de estar loco por ver la verdad entonces cuando uno ve el arquetipo del superhéroe cuando Bruno Díaz se disfraza de Batman eso es un místico pero al revés nosotros o ponele ¿no? de noche también estamos haciendo estos directos acá somos nosotros y cuando salís a la calle hay mucha gente que se cambia el disfraz para pasar desapercibido yo lo llevo a todos lados de hecho tengo mis remeras que salgo a la calle como prohibido en contra de la masonería farsa ¿no? esa es entre comillas el héroe que ayuda a la sociedad que la sociedad la ayudas diciéndole la verdad no poniéndote un disfraz para encerrar a un ladrón entonces bueno todo ese tipo de cosas a muchos de nosotros nos llegó a través de este planteo que parecía una simple cuestión geométrica gracias Iru Landucci ha sido un tremendo encuentro dos horas quince minutos a nuestros seres que están al otro lado por supuesto invitarlos porque en breves minutos arrancamos con Horacio Muñoz y todo el análisis de la contingencia nacional e internacional desde una mirada geopolítica será para un nuevo encuentro estimado Iru agradezco como siempre tu gentileza siempre la buena voluntad siempre la buena onda y por supuesto a ti Manu también gran gran streaming lo han señalado el día de hoy aquí al pie del stream así que por mi parte se pueden desconectar y nosotros volvemos en breves minutos muchas gracias un abrazo fraterno Iru Manu gracias un abrazo fraterno Gracias por ver el video.